Hola, en este video les voy a enseñar a hacer lettering desde cero y también les daré algunos diferentes estilos que pueden usar en sus dibujos. Bueno, empecemos. El material que usaré en este tutorial serán marcatextos, con este tipo de punta en específico, Sharpie y Beek, Crayola, Tombow, Beek, plumones punta pincel y pinceles. Todas las marcas y los nombres estarán en la caja de la descripción. Para iniciar con el lettering desde cero hay una regla básica, a seguir siempre. Esta regla es que al ir el trazo hacia arriba debe ser lo más delgado posible y al ir hacia abajo debe ser lo más grueso posible. ¿Cómo vamos a hacer que sea más grueso con el mismo plumón? Aplicando más presión, toda la que se pueda. Hacia arriba delgado, hacia abajo grueso, hacia arriba delgado y hacia abajo grueso. Eso va a hacer con todos los trazos que hagamos. Iniciaremos con la práctica marcando en una hoja. Esta es de un gramaje de 130. Marcaré líneas. Aquí yo no sabía de qué medida hacerlas. Las primeras me quedaron un poco chuecas, pero luego las hice con la medida de la regla. Después tomaré este plumón que es Tombow, es especial para lettering, pero les voy a enseñar cómo hacerlo con todos los materiales que mostré al inicio. Aquí siempre vamos a seguir la regla que les dije al inicio, que es hacia arriba delgado, hacia abajo grueso, hacia arriba delgado, hacia abajo grueso. Podemos hacer muchas formas para ir practicando. A mí me gusta hacer estas que ven aquí. Este es un plumón de prismacolor, también es de punta pincel. Y hacemos lo mismo, los mismos movimientos. Esto nos va a ayudar a que nuestra muñeca se suelte un poco más. Y después de practicar mucho, el movimiento saldrá por sí solo. Este de aquí es un bic, también es de punta pincel. Estos plumones, la verdad, no son tan difíciles de conseguir. Hay unas marcas que son muy caras y otros que son muy baratos, pero sí ayudan muchísimo que sean de punta pincel. Nunca, nunca vayan a agarrar el plumón en forma recta. Siempre intenten tomarlo un poco inclinado. Nunca lo pongan en recto porque, por ejemplo, los plumones de punta pincel, lo que va a pasar es que se van a hacer planos y, pues, ya que estén planos, no nos van a servir para hacer dos puntas ni nada de eso. Entonces, siempre agárrenlo un poquito de lado y eso nos va a ayudar mucho a facilitar el trazo. Este de aquí era el plumón de mi hizo de punta pincel, también. Y este es de Pentel. A mí me gusta mucho porque es un pincel pero muy muy finito y delgadito. Entonces, sí se nota el trazo grueso y el delgado, pero como que en pequeñito. Sirve más para hacer textos y títulos pequeñitos. Ahora voy a usar los Stabilo, que son unos marca textos. Funciona con cualquier plumón que tenga esta punta. Yo lo voy a tomar por los lados y al hacer el trazo grueso voy a aplicar toda la punta del plumón y cuando sea el trazo delgado, sólo una esquinita. En el vídeo se muestra mejor, por si no me expliqué muy bien. Una esquinita y toda la punta, una esquinita y toda la punta. También puedes aplicar un poco de presión para que no queden huecos al aplicar toda la punta. Y recuerden siempre ir tomándole un poco de lado y mover la muñeca. Ahora seguiré con los Crayola. Estos me gustan porque, aunque no son difíciles de conseguir, tienen una punta que permite que hagamos un trazo muy delgadito y otro muy muy grueso, lo cual nos va a ayudar obviamente para el lettering. Al ir hacia abajo tenemos que poner el plumón un poco más de lado y hacer mucha presión y para hacer el trazo delgado con una muy poquita presión funciona. Para esto la verdad yo recomiendo más los plumones Crayola que son más chiquitos porque tienen una punta más gordita. Les voy a dejar una foto por aquí. Esos, la verdad, siento que ayudan muchísimo más y son más fáciles de usar que los delgaditos y los normales. Ahora seguiré con el Sharpie y el Big. Estos al no tener una punta pincel pues no se puede, pero podemos hacer un falso lettering que es haciendo trazos normales y al ir el trazo hacia abajo hacemos una doble línea y luego lo coloreamos, lo que hace que se vea un trazo más grueso al ir hacia abajo, que es lo que se necesita para el lettering. Es lo mismo con el plumón Big y todos los que no sean de punta pincel. Ahora con el Aquash Brush que es un pincel también para acuarela porque suelta un poco de agua, también se puede ya que al ir hacia arriba pues es igual poquita presión y abajo mucha presión. En todos los pinceles va a ser así, en todos los plumones va a ser así, excepto cuando no sean de punta pincel, pues ahí le hacemos como en el Sharpie un falso lettering pero que queda muy bonito también y no se nota que es falso ni nada de eso. Si no tienen el Aquash Brush también funciona un pincel normal de puntita delgadita. Y cuando vayamos hacia abajo recuerden hacer presión para que las puntas del pincel se abran y puedan hacer el trazo más grueso. Ahora seguiremos con otro tipo de práctica que a mí me gusta mucho y es hacer letras ya directamente o el abecedario. Para comenzar haremos letra por letra del abecedario con el plumón que ustedes vayan a usar, recordando siempre que el trazo al ir hacia abajo es más grueso, siempre. Yo en este caso les estoy mostrando como pinta cada plumón para que se den una idea por si quieren comprar alguno o si alguno de estos ya lo tienen sepan como manejarlo más o menos. Recuerden que todos los clips de este video están en cámara rápida, no lo hago tan rápido en la realidad. Siempre en Instagram van a encontrar estos tipos de vídeos pero en cámara rápida, entonces no se forcen y háganlo con calma. Es muy tardado, bueno, depende, pero sí lleva su tiempo y tiene que ser con calma para que no salga bien. Después vamos a proceder a hacer las letras del abecedario o palabras o lo que quieran hacer, pero ahora juntando las letras. Ya como todo en uno, ya de que una letra termina y luego luego sale la otra, como en cursiva o algo así. Pero en esta no necesitan dejar el plumón hacerlo en un solo trazo, pueden levantarlo y pues no pasa nada. Además recuerden la regla, hacia abajo grueso, hacia arriba delgado. A mí me gusta mucho variar con los tamaños para ver en las prácticas con qué plumón me acomodo más hacer de qué tamaño, porque por ejemplo en los crayolas siempre me sale una letra muy pequeña. Si hago una letra muy grande no se nota tanto la diferencia entre tamaños, pero con los plumones de punta pincel hacer un texto muy pequeñito es algo difícil, entonces necesitan ir practicando de diferentes tamaños y tipos de letra para ver en cuál se acomodan. Cuando usan acuarela pueden añadir más color o incluso añadir varios colores para hacer degradados, que es otra cosa en la que vamos a pasar ahorita. Aquí les muestro cómo pinta cada uno y con cuál hice cada uno por si quieren saber de alguno en específico. Ahora les voy a enseñar algunos estilos y algunos degradados que pueden hacer con plumones de agua, pero los que son de aceite no creo que funcionen también para degradados, pero los de agua sí. Empezaremos haciendo un lettering normal con un color clarito de preferencia y añadiremos una segunda capa con un color más oscuro en donde ustedes quieran. Después con un pincel con agüita vamos a ir mezclando los colores como si fueran un poco de acuarelas, por eso sirve con los plumones de agua. Y añadiremos las capas y las capas hasta que nos guste el resultado. Yo en este caso añadí dos, ya que el naranja y el amarillo no se notaba mucho la diferencia, así que después también añadí un color rojo. Este hizo que se notara más y lo mismo lo añadí nada más por la parte de abajo y le puse agua para que se juntara con el naranja y con el amarillo como si fuera acuarela. Otro tipo de degradado que pueden hacer con plumones de agua es pintar con algún color combinable sobre vidrio o hongodete plástico y con otro plumón tomar la tinta como lo están viendo en el vídeo y eso va a hacer que pinte de distintos colores. No se preocupen, el plumón no se va a echar a perder ni nada de eso, nada más va a tomar la tinta por un rato para que nos quede el degradado bonito. En este no se nota mucho pero pinta un poco de morado ya que lo junté con rosa. Y para quitar la tinta del otro color solo pintamos sobre una hoja y ya quedan limpiecitos. Aquí también puedes hacer muchísimas combinaciones de colores, yo estoy haciendo aquí un verde con el amarillo y se va degradando de un verde amarillento a un amarillo puro y se ve muy bonito. Si quieren darle como que un plus al lettering degradado o cualquier otro pueden añadir una sombra con algún plumón delgadito o incluso un plumón grueso con una sombra gruesa también. Aquí yo lo estoy añadiendo nada más por la parte del trazo derecha para que sea una sombra nada más por la derecha. También pueden hacerlo con algún plumón gris o de algún otro color, el que sea para darle como que ese efecto en 3D. En este también estoy haciendo una sombra pero despegada como del trazo y también me gusta mucho como se ve. A mí también me gusta añadirle con corrector o con alguna pluma un brillito a los que son colores oscuros, pero pues me cuesta un poco de trabajo todavía porque no se ve mucho, pero le da un toque diferente. Pueden crear muchísimas sombras y estilos, combinaciones. A mí uno que me gusta mucho es este, marco primero la sombra con lápiz y a mí se me olvidó la verdad que primero iba trazado y luego rellenado, pero aquí ahorita lo trazo y lo que hago es rellenarlo con rayitas. En vez de rellenarlo con color así puro, hago rayitas y eso hace que sea como una sombra un poco diferente. En esta técnica pueden crear bordes, sombras, cualquier combinación que se les ocurra. No olviden que para esto del lettering y las combinaciones no hay reglas, así que ustedes pueden crear las combinaciones que quieran. Pueden hacer por gamas, por arcoiris, como en este, o incluso no se cierren a la letra cursiva. Pueden hacer mayúsculas, pueden hacer cursiva separada, pueden hacer letra normal, pero siempre respetando la regla, de que el trazo hacia abajo es grueso y hacia arriba delgado. No necesita hacer siempre el mismo tamaño, ni seguir el mismo renglón. Pueden hacerlo a distintas alturas, distintos tamaños, lo que se les ocurra. Pueden agregar detalles como colitas, espirales, cualquier cosa que quieran. A mí en lo personal me gusta mucho con el Sharpie hacer eso del lettering falso, porque al hacer el trazo grueso, en vez de llenarlo con color puro o color sólido, le hago rayitas. Entonces se ve como lettering, pero como que más detallado. Y se ve muy bonito. Recuerden practicar muchísimo, ya que es la base de todo. No olviden darle like a este video si les gustó, suscribirse, y seguirme en mi cuenta de Instagram. Espero les haya gustado mucho y yo los veo en otro video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!